Bueno, para poder enfrentar en general el estrés y la ansiedad, una forma tiene que ver con tener la información adecuada. Y eso significa que nos informemos por los medios oficiales respecto a la situación de la enfermedad. En particular, hay mucha información, tanto en la televisión, como en la radio, como en los medios y redes sociales. Y por tanto, en la medida que evitamos estar expuestos a tanta información, vamos a tener también mayor capacidad de control frente a nuestro estrés y a nuestra ansiedad.